¡Hola Laguners! Bueno, se acerca el Día del Padre y queremos daros unas ideas. Bueno, que sepáis que tenemos un 15% extra sobre el descuento normal en la web en muchísimos productos de Biodair, Biodair masculino. Además, por compras superiores a 40€ en Biodair home, tenemos este super regalazo. El cuidado masculino está a la orden del día. Cada vez son más los hombres que deciden cuidarse, mimarse y protegerse. Porque sí, el uso de productos cosméticos no es únicamente para vernos más guapos y jóvenes, sino también para cuidar nuestra piel, protegerla y hacerla sentir bien. La piel es un órgano más de nuestro cuerpo y hay que prestarle atención. Biodair se preocupa por el cuidado masculino y por ello presenta líneas de tratamiento adaptadas a las necesidades del hombre moderno y, por supuesto, creadas al gusto de ellos. Hoy os traigo dos de sus líneas de tratamiento y, como veréis, cada una está enfocada a una necesidad completamente diferente. Si lo que buscas es mantener una piel hidratada y confortable, Aqua Power es tu línea. Gel hidratante de hombre, líder en el mercado. Perfecto para pieles normales mixtas. Es el tratamiento perfecto para aquellos hombres que quieren empezar a cuidarse la piel. Como sabéis, la hidratación de la piel es clave. Con Aqua Power conseguimos una hidratación intensa diaria, dejando la piel suave, confortable y fresca. Su fórmula es capaz de saciar, tonificar y reponer la piel. Recupera la luminosidad de la piel, devolviéndole la suavidad, la hidratación y el agua que necesitan. Previene la fatiga y los primeros signos de vida. Aplica la crema sobre la cara y el cuello limpio y seco por la mañana y por la noche. Extiéndela desde el centro del rostro hasta afuera, terminando por el cuello. For Supreme Antiarrugas de Bioder. Un tratamiento mucho más intensivo y perfecto para hombres con pieles más maduras. Es una crema anti-edad para hombres multicorrectora, que actúa contra los signos visibles de la edad, devolviendo a la piel masculina un aspecto joven. Atenúa arrugas. Aporta la densidad a la piel y deja el contorno más firme, difuminando las manchas y mejorando la superficie de la piel. Resultados visibles en pocos días. Piel más firme, joven y luminosa, gracias a sus activos anti-edad e ingredientes naturales. Textura suave, fresca e hidratante, de absorción rápida. Aplica el tratamiento sobre la piel limpia y seca, tanto por la mañana como por la noche y después del afeitado. Utilizando una pequeña cantidad y extiéndela con ambas manos sobre el rostro y el cuello, haciendo movimientos de dentro a fuera, siempre evitando el contorno de los ojos. Bueno, Lagunes, espero haberos podido ayudar para elegir ese regalazo del Día del Padre. Bueno, como sabéis podéis conseguir estuches como estos muy completos de Bioder. Además, como os hemos comentado, tenéis un descuento muy especial en nuestra página web. Así que bueno, espero que os haya ayudado y si no, que os haya creado esa necesidad de cuidarnos la piel que tan importante es. Todos los productos de Bioder y muchos más los podéis conseguir en perfumeriaslaguna.com o en cualquiera de nuestros 20 puntos de venta.